Estuve hablando justamente con el director del CODE, Espacio, que en este momento se está renovando y que más o menos a mediados de año va a estar lista las obras. A pesar de ello, también van a poder hacer observaciones en este eclipse lunar que se va a estar dando en la madrugada del lunes. La noche del domingo y el comienzo del lunes. No, la noche del domingo era de Sofovich. Pero bueno, la madrugada del lunes no estaba anotada. Bueno, así que sobre eso estuve hablando justamente con Jorge Coyla. Vamos a dar la nota. Bueno, estamos con Jorge Coyla, director del CODE aquí en la ciudad de Santa Fe para hablar un poco acerca de este eclipse lunar que se va a estar viendo el día lunes. ¿Lo podemos observar desde cualquier lado? En toda América. Es un eclipse que empieza el domingo a la noche. Cerca de las once y media, la luna va a empezar a entrar en el cono de penumbra de la Tierra. Y a las cero treinta y tres se va a ir viendo cómo el lado oriental de la luna empieza la tierra, o sea, el cono de sombra de la Tierra, a comerla de a poquito porque se va insertando en la sombra de la Tierra. Un eclipse de luna sucede cuando hay una alineación por unas horas del sol, la Tierra y la luna. La luna entra en la sombra de la Tierra y empieza a desaparecer. Cerca de más o menos las dos y media de la noche, ya va a estar insertada bien en el centro y cuando la vemos entrando, ya cuando ya está casi desapareciendo, va a suceder un fenómeno que es muy atractivo, que es que la luna se va a empezar a poner rojiza. Ese rojizo varía dependiendo de las condiciones atmosféricas que tengamos, no siempre el rojo es igual en cada eclipse, a veces un poquito más claro, otras veces un poquito más oscuro. Depende cómo entra la luna en el cono de sombra de la Tierra, en este caso va a estar muy cerca casi del borde del cono, por lo tanto va a haber una parte que vamos a ver, la parte de abajo, bastante más clara que la otra, pero es muy lindo para poder tomar fotos. Entonces, la coloración se debe a que si nosotros estaríamos en la luna, estaríamos viendo un eclipse de sol, veríamos una Tierra negra, en ese caso una Tierra en fase de nueva, pasando frente al sol, detrás de la Tierra está el sol, que no se ve por supuesto, y todo un anillo alrededor, que es la atmósfera. Entonces lo que le llega a la luna es la luz del sol, que pasa, digamos, por la atmósfera de la Tierra, y le llegan las longitudes de onda más largas del espectro, que van hacia los colores rojos, que son los más fríos. Es lo mismo que pasa en los amaneceres y atardeceres, que vemos que antes de que salga el sol ya está rojizo el horizonte, o cuando bajó el sol se pone rojizo. Así que es un espectáculo muy lindo, dura casi toda la noche, va a terminar cerca de las 4 de la mañana. Nosotros vamos a estar en el CODE, que como ustedes saben, por la construcción del planetario y toda la remodelación casi completa del edificio, sigue cerrado, por lo menos en mitad de año no va a estar terminado. Por lo tanto vamos a estar en el Parque Astronómico, que es hacia la parte sur, que es un parquecito muy lindo, y vamos a estar con 3 o 4 telescopios, esperando a los que se quieran acercar para mirarlo a este eclipse a través de los telescopios, hablar de eclipse, hablar del universo, de tantas cosas tan lindas que hay. Bueno, en estos días también se estuvieron realizando y se están realizando diferentes actividades en el CODE, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Bueno, nosotros siempre, nuestra institución se ha caracterizado por estar todo el año abierta, digamos, salvo que llueva o esté nublado, digamos, o haga mucho frío, pero en general casi siempre todos los días estamos incluso actualmente en la costanera y en la vereda con los telescopios, siempre y cuando esté despejado. Tuvimos mal clima, esperemos que para el eclipse, las condiciones sean buenas porque está muy variable, tenemos un día despejado y dos o tres nublados, así que bueno, las actividades nuestras están vinculadas directamente con la observación, no dentro del CODE, por supuesto, no podemos hacer nada, y las actividades normales durante el año, por supuesto, con las escuelas y demás, visitando escuelas, viajando con las noches galileanas, siempre la actividad de dar cursos, charlas, en fin, eso es lo de siempre. Bueno, y las obras que se están haciendo en el CODE, ¿ya se sabe más o menos en cuánto tiempo ustedes volverían a poder llevar adelante las actividades allí? Sí, quizás en no más de un mes, mes y medio, ya el salón de exposiciones esté habilitado, por lo menos para los socios, no tanto para el público, por razones de seguridad, sino más que todo para nuestra gente, para reunirnos, y a mitad de año, más o menos, estaría la obra casi conclusa, digamos, calculamos nosotros, ya a pleno, con reformas que se han hecho en el salón de exposición, en el salón de actos antiguos, con nuevos baños, cambia todo, por supuesto, la nueva biblioteca también, una ampliación que se ha hecho del salón de exposiciones, y además, todo lo que tiene que ver con el planetario, que ya pronto van a ver, una cúpula geodésica muy atractiva, que es metálica, realmente muy linda, que va a ser muy llamativa por la forma. Bueno, Jorge, muchas gracias. Bueno, gracias y los esperamos para el eclipse. Este es el eclipse que vamos a tener en la madrugada del día lunes, o algo similar, digamos, ¿no? Son las últimas horas del domingo y el comienzo del día lunes, cerca de las 2 de la madrugada, es cuando más se va a poder apreciar el color rojo de la luna. Bueno, muy bien, ¿eh?